El defensor del pueblo, el defensor del pueblo Nelson Koch de Cochabamba, el día de hoy se ha referido se ha referido al conflicto de las canastas familiares, donde al final se derivó en un bloqueo en Cipe Cipe quien mencionó que hasta el momento tienen retenida a la alcaldesa, a la alcaldesa lo han retenido en contra de su voluntad yo desde aquí le quiero decir a la población, yo creo que esa manera de actuar del pueblo tiene que cambiar ¿Por qué? Porque la verdad que se ha hecho ya costumbre a actuar de esta manera y esto es delito ojo, yo seguro que acabando esto van a procesar a una serie de personas porque lo que se está cometiendo es un delito y esto está tipificado y está penado, entonces yo considero que la justicia tiene que empezar a enmarcarse dentro del cánono legal, porque se tiene ya de una vez que acabar con esto hay varias maneras de protestar, sabemos que el pueblo tiene toda la razón de protestar pero hay maneras correctas sin vulnerar las leyes y las normas y la verdad que yo considero que ya se tiene que empezar a ordenar y empezar a sancionar a los responsables que cometan delitos vamos a escuchar las declaraciones que dio al respecto el defensor del pueblo Nelson Koch para ser generado que se llegue hasta el día de hoy por una falta de acuerdo que ha permitido que existan puntos de intransigencia de verdad que ante esto es imperativo que el personal técnico que acompaña a los alcaldes no debe demorar y ser diletante porque generan conflicto esperemos que el día de hoy se haga la apertura de sobres como corresponde a las 10 de la mañana y que se haga la tramitación pertinente para que estas canastas de una vez puedan llegar a los beneficiarios pero que depongan actitudes intransigentes los papás y padres y madres de familia no se puede digitar una licitación pública una licitación pública es transparente, es amplia no es posible que la presión social sirva ahora para vulnerar normas administrativas eso desde luego a nosotros nos llama poderosamente la atención quienes son los líderes que están tratando de hacer estos direccionamientos vamos a nosotros ver con mucha prudencia que el día de hoy ojalá le pongan actitudes a estos ciudadanos que están con un pedido que ha llegado hasta el día de hoy por falta de previsibilidad del equipo de la alcaldía podía haberse resuelto hasta hace más de un mes sin embargo ante ello generó un colapso en plena carretera agradezco mucho que la gobernación haya interpuesto como corresponden todos los conflictos sus buenos oficios para que existan puntos convergentes y el día de hoy ojalá de verdad se levante el bloqueo ante una situación que sea negativa ante ello vamos a nosotros intervenir con el reclamo pertinente también puesto que el orden público tiene que restablecerse en Cochabamba no es posible que cualquier argumentación sirva para generar conflictividad y que estos puntos de intransigencia sean replicados en otros lugares eso de verdad es deplorable, condenamos y vamos a pedir nosotros que exista un trabajo armonioso en esta loca ¿Habría pasividad por la parte de la policía? Ayer no se hizo nada total pasividad, nosotros estamos reclamando que no es posible que a tres días del conflicto tres días del conflicto haya perjuicios en una carretera contra el transporte, contra los ciudadanos y se haya generado riesgo contra la alcaldesa, se la han retenido anoche y esa situación de verdad nosotros vamos a pedir que no efectúen los ciudadanos una reclamación social es una cosa, llegar a afectar la integridad llegar a pretender condicionar muchas situaciones atentando contra la vida de verdad tiene que ser depuesto, la policía no puede permitir no puede estar expectante a que un colectivo humano haga daño a otra persona, a otro ciudadano eso de verdad debe realizar, hemos reclamado al comandante regional nosotros desde el día de ayer por eso vamos a esperar hasta las 10 de la mañana, tiene que efectuarse el despeje de esa carretera como corresponde, puesto que el trámite administrativo está en curso y en función de eso, la policía tiene que empezar a intervenir oportunamente de una vez ya basta de que estén ellos expectantes y esperando que muchas autoridades hagan el trabajo que la policía debería hacer ¿Pero eso no la defensoría está ahí ahora en este instante? Nosotros estamos justamente monitoreando el cumplimiento tanto del municipio, la gobernación y la policía y ante una ausencia o negligencia de su intervención inmediatamente hoy yo me voy a constituir a Cipe Cipe sin embargo, de verdad que deben dejar de estar malacostumbrados muchos servidores públicos a no hacer su rol y a no cumplir con sus mandatos Doctor, ¿ustedes cómo ven que haya huido el ex ministro de gobierno Asturo Murillo? también se habla de Fernando López que están en otro país y que nos están defendiendo, eso es como en algún momento manifestado a nosotros nos causa mucha sorpresa que ante anuncios de conductas que deben adoptar para afrontar su responsabilidad salgan por la tangente como cualquier ciudadano cuando comete un delito los delincuentes evaden la justicia los ciudadanos tienen que afrontar con la tranquilidad de sus actos ante la justicia En este caso, de verdad que ya no nos tiene que asombrar que después de haber vivido nos consta como defensoría que ha habido un año de muchas vulneraciones de derechos humanos quienes sean los responsables en este momento no quieran dar la cara a la justicia eso tendrá que evaluarse ante la acción u omisión de instituciones del sistema judicial pero desde luego eso no va a generar que estos hechos queden en la impunidad Entonces, ¿esto demuestra que se han involucrado en la masacre de Insacaba? ¿Se encanta también? Como defensoría del pueblo, a un año nuevamente voy a ratificar nuestro informe lo ha dicho, cinco informes de derechos humanos señalan ha habido obviamente una represión y esa represión obedece a mandos esos mandos tienen que investigar el ministerio público tiene que hacerse de una vez la continuidad del manejo que ha existido para ese andamiaje institucional en el cual se ha coordinado desde el ministro con el personal subalterno hasta llegar a los comandos departamentales y el personal que ha intervenido Entonces, este tema no puede volver a repetirse y quienes hayan generado ese daño tienen que asumir sus responsabilidades Doctor, gracias Ahí estaban las palabras del defensor del pueblo en Cochabamba en el...